¿Diga? Hola, papá. Hola, cariño. Marina, ¿dónde está la llave? ¿La llave? ¿A qué empeño tienes con la llave? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. Pero dímela, ¿tienes tú o no? No creo que aguante mucho más. Sí, papá, la tengo yo. Pero dime, ¿cómo estás hoy? ¿Cuándo vas a venir, Marina? Mañana, papá. Mañana vengo a verte.